Buenas noches, muchas gracias, gracias Norita también por la fuerza que nos das cada vez que te vemos y sentimos tu energía, también sentimos que la lucha sigue y que tenemos que seguir. Bueno, yo traerles, yo lamentablemente no he podido entrar a mi territorio, soy Lolita Chávez, defensora de la vida y de los territorios, seguimos defendiendo los territorios, pero lamentablemente las empresas transnacionales siguen invadiendo los territorios, soy del mal llamado Guatemala, estoy judicializada y desde el 2017 salí y no he podido entrar, no he podido entrar porque las causas y los montajes judiciales siguen en mi contra, el sistema de justicia es un sistema que tiene un pacto de corrupción, un pacto de impunidad, pero también un pacto con las estructuras criminales que nos han asesinado en los territorios. Esto es en todo Aviyala, pero en el centro de Aviyala lo que está pasando, como en Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, en fin, es que sigue, o sea, las tropas militares combinadas de los yanquis están llegando cada día más. Nosotros somos antiimperialistas, somos anticoloniales y antipatriarcales, pero también defendemos con nuestra cosmovisión ese falso modelo de desarrollo. Yo quiero denunciar hoy públicamente que dentro de mi territorio ya sacamos a Trexa, Trexa es una empresa de Colombia de cableado de alta tensión que es estratégica porque une a las empresas mineras y a las empresas hidroeléctricas, pero nosotras con asambleas comunitarias, pacíficas, democráticas, las sacamos. Pero ahora hay más de 355 comunidades afectadas que también han dicho no, pero el Estado de Guatemala es un Estado racista, genocida y sigue dándole la potestad de invadir nuestros territorios y sacar nuestras milpas, lo poco que sembramos del maíz y del frijol que nos da alimento para la vida, nos lo están invadiendo. Entonces quiero denunciar también a los militares porque los militares, el día de ayer que nosotras gritábamos que no celebramos ese día, no fue descubrimiento, si no fue genocidio, es genocidio, siguen los feminicidios en Guatemala, le dieron un, sacaron un decreto en el Congreso donde le dan un monto económico, en Guatemala el 80% del pueblo maya está empobrecido, pero le dan ahora un monto de dinero a los militares mensualmente, sacaron un decreto para darle mensualmente un dinero y ese dinero es como para celebrar los genocidios, los ataques a los caibiles, a toda esa gente que son máquinas de terror en nuestros territorios. Y decirles también que hay impunidad, las niñas que quemaron el 8 de marzo del 2017 han quedado en la impunidad, esa situación, ese caso, pero no solo en la impunidad, sino que nos acusan, acusan también a las mamás de que ellas son las responsables de que han sido quemadas. No fue el fuego, fue el estado de Guatemala el feminicida. Y también decirles que no solo las tropas están en Guatemala, están otros proyectos grandes, geopolíticos, macroeconómicos, que por ejemplo el Tren Maya que atraviesa toda nuestra expresión cosmogónica del pueblo maya, yo soy maya, y está desde México a través de toda Mesoamérica. Es bien difícil, para mí es bien difícil caminar, he estado enferma, pero gracias a la fuerza solidaria, y por eso es que me emociona mucho venir a Argentina, porque sé que aquí yo vengo a recibir fuerza, vengo a recibir energía, y eso me llenó en la asamblea de feministas de la Bialyala, que cuando lo proclamamos fue fuerte, porque había racismo, me señalaron mucho, me dijeron India, Brut, en fin, pero ahora lo celebro y sé que es Arne, y ahora es plurinacional, es el 35 encuentro plurinacional, y eso me da emoción, porque a mí me atacaron en mi pueblo, no solo por ser anti-extractivista, sino también porque celebramos la fuerza de nuestro posicionamiento político y estratégico, de tener gozo y placer con el crítoris. Muchas gracias.